Hoy de nuevo escucharé tu voz a los lejos Recordando el pasado, regresando en el tiempo Aquella triste historia en donde todos terminamos Y ya no hay marcha atrás Sopla inevitable que nos buscan donde estemos Que nos detiene el vuelo, se ha acabado el tiempo Tiempo terrenal que está lleno de maldad Recordando cuando estamos por acá Recordando que tenemos un penal Y que al pasar el tiempo siempre te extrañaré Y en mi corazón yo te llevaré Sopla inevitable que nos buscan donde estemos Que no se tiene el vuelo, se ha acabado el tiempo Tiempo terrenal que está lleno de maldad ¿Por qué me dejaste hacer? ¿Por qué tuviste que morir? Corromper el genio con un grito de amargura Hoy de altos lograrán en la realidad Hoy salí corriendo a buscar mi camino Y al amanecer cantaré tu canción Y al amanecer cantaré tu canción A través de las montañas de los mares y desiertos Que miran mi vida, recorren vuestros Cerferos de este mundo, todo un penal incierto Cuento que no se sabe, que lo escribe, que lo vende No sabe, no sabe, no No sabe, no sabe, no No sabe, no sabe, no sabe, no sabe No sabe, no sabe, no sabe Que lo escribe, no sabe, que lo vende Solo morimos cuando nos olvidan Al pasar el tiempo Solo morimos cuando nos olvidan De llevar en mi corazón Solo morimos cuando nos olvidan Al pasar el tiempo Solo morimos cuando nos olvidan De llevar en mi corazón De llevar en mi corazón De llevar en mi corazón En mi corazón, en mi corazón En mi corazón En mi corazón